Tú eres quien sana al enfermo, tú eres quien dio vista a los ciegos, tú eres quien dio vida a los muertos, tú eres quien se dio en el maderón, tú eres quien andó por las aguas, quien predicó a las aguas y tan aún, quien dijo a Pedro tú me amas, que a los doce años ya enseñabas, tú eres el verbo hecho Carmen, perdido estaba y viniste a buscarme, con una luz cargando en tu espalda, vivía en tu rostro amor en la mirada, ni rencor, ni odio, ni malas palabras, no vi rechazo ni que te pasaba, vi que en el templo me lo se rasgaba, y que en tu cuerpo el pecado cargaba, solo tu gracia me ha sostenido. Nació, murió la cruz y resucitó, solo tu gracia me ha sostenido. Nació, murió la cruz y resucitó, mi amado blanco, rubio y señalado entre diez mil, no le pongan medidas, él no se puede medir, es el principio y el fin. Mi amado blanco, rubio y señalado entre diez mil, no le pongan medidas, él no se puede medir, es el principio y el fin. No le pongan medidas, él no se puede medir, es el principio y el fin.